Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Queremos incorporarlos a los beneficios que tienen nuestras redes sociales. Ahí, por cierto, mucha gente está reportando cómo le va con sus máquinas financieras, con sus emprendimientos, siguiendo nuestros consejos. Y, por cierto, las personas interesadas en participar en nuestro curso, La Máquina Financiera, pueden hacerlo escribiendo a través de nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com Por ahí pueden inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera y lograr la libertad y la independencia económica tan necesaria. Bien, vamos a conversar hoy con el doctor Francisco Machado. Él es el presidente de Cabecoce, que es la Cámara que agremia a todas las sociedades de corretaje de seguros de Venezuela, porque queremos que las personas estén bien aseguradas, que las personas protejan su salud y su patrimonio, y que esto llegue a todas las personas. Y queremos tocar este punto con usted, doctor Francisco Machado, y conocer los logros que ha tenido Cabecoce en este sentido. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Aquí estamos. Evidentemente han sido muchos los logros durante los 48 años de existencia de la Cámara. Creo que merece mencionar como último logro el que Venezuela posee la presidencia de la Confederación Panamericana de Productores de Seguro de Iberoamérica. Esta persona que está hablando es el presidente de la Confederación de Copa Proce, después de haber sido Venezuela. El último presidente venezolano que hubo fue en el año 88, o sea, hace 29, casi 30 años. Bueno, qué bueno que retomemos esa posición de liderazgo. Y de verdad que es un gran logro. Estamos ahorita, desde un punto de vista, aprendiendo y viviendo de los hermanos de otras naciones. Estamos aprendiendo de los países más grandes que nosotros. Estamos impartiendo el bienestar del seguro desde un punto de vista en pro de los asegurados. Vivimos en un día a día diferente desde el punto de vista de esta presidencia. Y, evidentemente, Cabecoce se está nutriendo, el mercado venezolano se está nutriendo de esta gestión que estamos elaborando a nivel de Iberoamérica. Eso es, Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Funtán Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.